Interés compuesto. ¡Ah! La fórmula es que la cantidad final es la cantidad inicial por 1 más el porcentaje partido 100 elevado a n. Fíjate como esto es una progresión geométrica. Se va multiplicando por un número. El interés simple... En el interés simple es una progresión aritmética. Se multiplica por n y aquí es geométrica porque se eleva a n. ¿Vale? El más simple de todos. Tenemos 2000 euros al 5% durante 7 años. ¿Cuánto dinero tenemos al final? Pues la cantidad final es la cantidad inicial que es 2000 por 1 más 5 partido 100 elevado a 7. Esto sería 2000 por 1,05 elevado a 7. Te coges la calculadora. 2000 por 1,05 gorrito 7. Y esto es 2814,2 euros aproximadamente. Primera parte. Esto es demasiado fácil. ¿Vale? Ahora si yo te digo... Ahora si yo te digo... El problema opuesto. ¿Cuánto hemos de meter? Al 5% durante 7 años. 2.814,2 euros. Muy bien. Para obtener... 2.814,2 euros. O sea, te dan la cantidad final... ...y no te dan la inicial. Pero es igual de fácil. Porque tú calculas... 1 más 5 partido 100 elevado a 7. 1,05 elevado a 7. Que es... 1,4071. Y lo pasas dividiendo. Y te da la cantidad inicial. Que va a ser... ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ser? ¿Cómo? Y por último... El ejercicio más bonito de todos. 2000 euros. El ejercicio más bonito de todos... Es el siguiente. Este es... Precioso, precioso. ¿Qué interés... ¿Qué interés... ...ha de tener... ...un capital... ...para que se duplique... ...en 6 años? ¿Cómo? Que se duplique el capital. Es decir, que yo al principio tenga un capital inicial... ...y el capital final... ...sea el doble del capital inicial. Me piden... ...el interés. Entonces, usando la fórmula... ...yo puedo poner que el capital final... ...que es dos veces el capital inicial... ...es igual al capital inicial por... ...1 más el porcentaje que no sé partido 100... ...elevado a 6. Y ahora viene el truco. El capital inicial... ...pasa dividiendo y se simplifica. Y queda... ...2 igual a 1 más R... ...partido 100... ...elevado a 6. Y ahora viene el segundo truco. ¿Cómo me quito el elevado a 6 de aquí? ¿Qué es lo contrario de elevar a 6? ¿Qué es lo contrario de elevar a 2? ...hacer la raíz cuadrada. Lo contrario del cuadrado es la raíz cuadrada. Pues lo contrario de elevar a 6... ...es la raíz sexta. De modo que si hago la raíz sexta en los dos miembros... ...me queda... ...este 6... ...raíz sexta de elevado a 6 se simplifica... ...y me queda... ...que raíz sexta de 2... ...es igual a 1 más R... ...partido 100. Raíz sexta de 2 se puede hacer fácilmente con la calculadora... ...porque tiene aquí un botoncito en el elevado a... ...y sale... ...1,122462... ...igual a 1 más R... ...partido 100. El 1 pasa restando... ...y queda... ...0,122462... ...igual a R... ...partido 100. Y el 100 pasa multiplicando... ...y queda... ...12,2462%. Tiene que estar al 12,24%... ...para que te dé el doble... ...a los 6 años. Todo esto... ...te tienes que ir a tu casa y hacerlo... ...y repetirlo... ...y quedarte con todos los pasos.